Todo lo que se empieza se acaba. Este año he decidido dejar la organización de la Media Maratón, CEA de Segovia. Sí que es verdad que me ha costado un montón y que tengo que agradecer muchísimo a la Media, muchísimo en cuanto a conocer a gente, conoceros también a vosotros, en moverme, en fin. Ser reconocido de alguna manera en la ciudad, en términos generales, y la Media me ha aportado, digamos, muchísimas satisfacciones. Pero vamos, como he dicho al principio, todo se acaba y en este caso, pues bueno, pues he tomado la decisión de marcharme. Me marcho principalmente por dos motivos fundamentales. Primer motivo, no quiero que se desvirtúe la Media, quiero que la Media siga con el espíritu que siguió desde el principio con el que surgió, que era involucrar a toda ciudad, involucrar a todo el mundo y que sea, que nadie se empuje y que estén todas las instituciones y todos los amigos y todos los ciudadanos. Principal motivo ese. Segundo motivo, nada falta deciros que estamos metidos en una crisis económica muy grave y que tengo que dedicarme más a lo mío. Y poco más que deciros. Ayer estuve con un amigo y le dije, oye, échame una mano porque tengo un marrón, no sé cómo expresarme. Y me dio dos pinceladas fundamentales. Me dijo, tú lo que has hecho, lo has hecho con el corazón y te has involucrado al 100%. Y le dije, sí. Dice, tú crees que lo que has hecho, lo has hecho bien, lo has hecho con honradez. Pues sí, dice, pues, transmítelo, que es lo que entiende la gente y te puedes ir bien tranquilo. ¡Gracias!